Muy buenas tardes amigos de Récord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. Y en el número 5, el sargento Sean Murphy, fotógrafo táctico de la policía del estado de Boston, se disgustó por cómo la revista Rolling Stone manejó a Azokar Sarnaev, sospechoso del atentado en el maratón de Boston, en su portada de esta semana, por lo que decidió publicar unas fotos del momento de su captura para mostrar al verdadero bombardero de Boston. Murphy, quien fue relegado de sus deberes con la policía por haber hecho públicas las fotografías, aseguró que debía hacerlo porque la revista le dio mucho glamour a Sarnaev en declaraciones publicadas por el diario The Sun. Estas eran personas reales, con vidas reales, con familias reales y tener que soportar la portada en Boston era lastimar a las memorias de los fallecidos y a sus familias. En el número 4, la taekwondoín mexicana María del Rosario Espinosa quedó eliminada del Mundial de la Especialidad que se realiza en Puebla luego de caer en su primer combate de la justa por 11-8 frente a la griega Marina Dimitrópolu en la categoría de 73 kilogramos. Este resultado se convirtió en la sorpresa de la jornada pues la doble medallista olímpica era una de las favoritas para conquistar una presa de oro para la delegación mexicana y la segunda en su palmarés en campeonatos del mundo. María del Rosario estaba molesta y desconcertada al final de la pelea. En el número 3, Agustín Manso, gerente deportivo de Cruz Azul, afirmó que la segunda oferta presentada por River Plate para comprar a Teófilo Gutiérrez no cumple con el precio fijado por ellos. La contraoferta no es la adecuada, dijo Manso a las afueras del Estadio Azul y añadió que Teo no entran planes del equipo, además de que están dispuestos a vender el 50% de las acciones que tienen de su carta. Venderlo sería una buena opción, la cosa es conseguirla del cliente y venderlo por el precio justo, precisó el directivo. Teófilo Gutiérrez ha expresado en varias ocasiones su deseo de salir del club y fichar para River Plate. Declaraciones que provocaron molestia entre la directiva celeste porque el jugador tiene dos años y medio de contrato con Cruz Azul. En el número 2, cada inicio de torneo se generan nuevas expectativas para comenzar a descubrir lo mejor y lo peor de cada seis meses. Record consultó a 50 diferentes expertos de fútbol para que dieran sus pronósticos de lo que puede ocurrir en esta apertura 2013. El ejercicio arrojó resultados como que el América es el principal candidato a ser campeón, es decir que emularía lo conseguido por Pumas en 2004 con un bicampeonato. Detrás de las águilas figuran Tigres y Cruz Azul también como firmes aspirantes al título. Querétaro, el equipo dirigido por Ignacio Ambriz, es considerado como el conjunto que puede ser la sorpresa del torneo, además de León y Guadalajara. Veracruz, Jaguares, Atlas y Atlante son para la mayoría candidatos a pelear por no descender. Esta noche la apertura 2013 de la Liga Bancomer MX se pondrá en marcha con los duelos entre Querétaro-Morelia y Xolos de Tijuana-Atlas. Y llegamos al número uno, ya es oficial. Víctima de una recaída en su enfermedad, el Club Barcelona confirmó la salida de Tito Villanova como director técnico del equipo culé, quien será sometido a un tratamiento de tiempo completo en su lucha contra el cáncer de garganta que le aqueja y que recientemente le obligó a viajar a la ciudad de Nueva York. Esta vez la ausencia de Tito Villanova no será temporal, sino más bien definitiva a días de que el torneo español se ponga en marcha. Asimismo, se cancela el viaje a Polonia como parte de la pretemporada del conjunto blaugrana que abarcaría un enfrentamiento contra el Bayern Múnich de Pep Guardiola. Sandro Rosel, dirigente del Barça, anunció que será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer el nombre del sustituto de Tito Villanova. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Patti López de la Sala y les deseo que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!